Este miércoles entra en vigor la nueva Líde Lucha contra el Fraude Fiscal, la norma más ambiciosa de la democracia según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El texto no ha incorporado ninguna enmienda a su paso por el Congreso y por el Senado y se ha aprobado solo con el apoyo del Partido Popular en las dos cámaras, así que entra en vigor tal y como la anunció y presentó el Ejecutivo Popular. La norma, según Hacienda, refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno. De hecho, el Ministerio asegura que la nueva ley supone el mayor esfuerzo normativo en la lucha contra el fraude, junto al proyecto de ley de lucha contra el fraude laboral y la reforma del Código Penal. Además, es un complemento al Plan Extraordinario de Regularización de Rentas Ocultas, aprobado el pasado 30 de marzo, con el que se pretende aflorar ingresos procedentes de la economía sumergida para incorporarlos a la economía regular. Se fija el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la agencia tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha de pago. Por otro lado, la nueva norma obliga a todos los contribuyentes a declarar el capital y los bienes inmuebles que tengan en el extranjero y fija una multa mínima de 10.000 euros para los que no declaren sus cuentas fuera, a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que haya sido comunicado por el contribuyente.